Eh, Urdangarín lo tiene un poco más complicado, ¿no? Son dos cosas absolutamente diferentes. Imagínate que hubiese sido el letrado de Urdangarín. ¿Le habría asistado a llegar a un acuerdo? Yo, si hubiera sido el abogado de Urdangarín, cosa que creo que es apasionante, porque la defensa es apasionante, porque es un tema que tiene muchísimas complicaciones, yo tanto es así que hubiera hasta aceptado en algún momento para quitar la competencia a la audiencia de Palma, hubiera aceptado algún delito en la comunidad valenciana para que hubiera dos tribunales superiores interviniendo y que entonces la competencia fuera de la audiencia nacional y hubiera jugado esa baza, hubiera llegado a un acuerdo. Y hubiera llegado a un acuerdo y un acuerdo que creo que con eso hubiera terminado el escándalo hace tres años. ¿Cuál hubiera sido el acuerdo? Hacerme autor de una serie de delitos con una serie de atenuantes, irme a una pena de cuatro a seis años, que el fiscal estaba dispuesto a aceptarla, y después de irme a esa pena de cuatro a seis años, le condenaban a cuatro añitos, al año digo mucho, en siete meses estaba en la calle en tercer grado, con la pulsera o firmando una vez al mes, y punto. Y ahí se había acabado todo este proceso. Yo creo que es un error no llegar a un acuerdo, y aparte, con todos mis respetos, que me merece el letrado Silva, que es un magnífico abogado, un excelente profesional, y qué se va a decir de Roca, uno de los padres de la Constitución, creo que ahí, yo creo que se equivocan, porque cuando uno se sienta en un banquillo, nunca se sabe lo que puede pasar. Son tres personas. Es un tribunal que un día, pues pongamos que de los tres, dos, se levantan con la pata torcida el día de liberar. Y entonces, pues la sentencia puede ser de cualquier tipo. Yo creo que ningún abogado podemos, ni debemos, asegurar nada. A mí, mañana me dicen que a Indangarí lo absuelven, y tampoco me echo las manos a la cabeza. Es decir, en este país todo es posible. Oye, admitida la querella de justicia siglo XXI contra Oriol Junqueras. Sí, está admitida la querella contra Oriol Junqueras, y la otra querella, que también va contra Más, y contra la vicepresidenta y tal, se quiere hacer una jugada por parte del Ministerio Fiscal, y a mí me parece que no se corresponde, pero que es lo que está pretendiendo el Ministerio Fiscal. Es que se junten todas las querellas, que hay 30 ya interpuestas, y que se junten a la propia querella del Ministerio Fiscal, porque para, más o menos, para poder manipular más. Yo no sé si eso va a prosperar. Quiero decir a favor una cosa de lo que se ha dicho del Ministerio Fiscal, y yo no creo que sea dudoso de lo que opino de la magistratura y de lo que opino de la fiscalía, porque yo opino que la magistratura y la fiscalía de este país es la vergüenza de España. Con eso ya digo todo. Pero tengo que decir algo a favor del Fiscal General del Estado. Yo le tuve de contrincante en un pleito, yo era el abogado de sus primos, en un pleito en Cuenca, y puedo decir que, aunque él no figuraba como abogado, porque era fiscal, del pleito, era el que dirigía el pleito, y el abogado que firmaba, pues era el chiquito que le ponían ahí a firmar los escritos. Tengo que decir que es un hombre riguroso, que es un hombre serio, y es un hombre que sabe derecho. Difícil de manipular, además. Y lo digo, yo fui su parte contraria, yo supongo que cuando al señor fiscal del Estado le hablan de Rodríguez Menéndez, es peor que si le hablan del demonio, pero no tengo, creo que la nobleza obliga. ¿Eh? Pero...